Hola a todos, soy Mayra Matos Para aquellos que no me conocen, yo fui Miss Puerto Rico 2009 y cuanta finalista en mi universo Estoy haciendo este video porque muchas personas me han preguntado Mayra, cuéntame, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mayra, ¿qué predictos tienes? ¿Qué quieres? ¿Vas a saber con tus matos? Es mi amiga Ahora que vas a saber con tu caca, beba Mami, estás bien, ¿verdad? Cuéntame cuándo vas a competir en otro certamen de belleza ¿En serio? Después de 5 años de estar trabajando en pasarelas, películas, anuncios de televisión, certamen de belleza, producción de eventos, campones de verano, sesiones de fotos, Es de la universidad Yo decidí ser feliz Así que yo decidí crear mi propio bucket list Una lista de sueños y metas que quiero hacer en mi vida Y por eso te voy a ayudar a cumplir tus sueños y tus metas creando tu propio bucket list Tome en duda Tip número 1 Haz una lista de los sueños y las metas que tengas Listo Tip número 2 Verifica los días peleados en el calendario para que uses sabiamente tus días de vacaciones Tip número 3 Busca en tu navegador ofertas de hoteles, calificaciones de los mismos, al igual que las cosas por hacer, restaurantes y transportaciones Tip número 4 Crea una hoja de presupuesto para que veas cuánto dinero vas a necesitar Tip número 5 Siempre ve bien equipado Ya sabemos cómo hacer un bucket list Ahora solamente falta una sola cosa ¡Hacerlo! Yo, como le tengo miedo a las alturas, comencé por lo más difícil Me la sé por un par de caídas Y hasta el lugar Tuve que respirar profundo Me prepararon Caminé hasta la avioneta Luego subimos a 10.000 pies de la altura Hasta que Llegó el momento Jamás pensé que lanzarme por paracaídas fuera tan relajante Honestamente, ver a Puerto Rico desde el cielo me hizo amarlo muuuuucho más Pero mucho más Salto en paracaídas Definitivamente lanzarme por paracaídas ha sido una de las mejores experiencias que he hecho en mi vida Pero no se queda atrás Cuando mis amistades y yo decidimos irnos por varios países de Asia Primera parada, Corea del Sur No sé cómo salí del aeropuerto, pero lo logré Luego tomé un bus para la ciudad Creo que me tope con unas avellanas gigantes Seguí caminando por Seúl Luego fui al palacio de Jong-gok-kun Comí bajos violetas Seguí caminando por la ciudad Tomé el tren Llegué al War Memorial Hasta que me encontré de frente con la milicia de Corea del Sur Me despedí de Seúl para llegar al encanto y la magia de Cambodia Fui directamente a las ruinas del Angkor Wat Estaba súper deseosa de llegar a tan conocido templo Me impresionó muchísimo los detalles de las ruinas, los rostros en el tope de cada uno de los templos Hace un calor horrible Era una mezcla entre cultura, paz, misterio, historia En el camino, una monje me dio sus bendiciones y me colocó una pulsera como símbolo de suerte Para la nueva jornada que estaba emprendiendo De ahí continué mi recorrido para el próximo país de Asia, Myanmar Estoy viendo esto, está bien bueno Te acomodo Especial Así Pinchando Me es�� Me es muy grande Te amo Te amo Te amo Te amo En la ciudad de Yangon pude conocer sus creencias, cultura y cómo vive la gente en el Shua Dagon Pador. Los templos eran hermosos, coloridos, bestiantes, radiantes, color oro, color naranja, color blanco, color verde, de todos los colores. Eran hermosísimos. De esa ciudad viajé para la ciudad de Bagan en Myanmar. Escalea el tope de un pagoda. Esta ciudad se extingue porque tiene más de 2.000 templos. Luego de esa vista tan hermosa, aventuré entre sus templos, su gente, cómo vivían, sus casas, su transportación. Y así seguí para mi próxima parada. Van Gogh, Tailandia. En Tailandia visité el conocido Grand Palace y recorrí varios monumentos de la ciudad. Al igual que las otras ciudades, los detalles y los colores en las paredes de los templos eran súper impresionantes. Me impactó el respeto hacia el budismo, la exigencia con la vestimenta. Pero en fin, estaba cumpliendo otro de mis grandes sueños. Viajar por el mundo. Después de tanto caminar y conocer de Asia, yo dije, bueno, ya, llegó el momento de descansar, me voy a entrar en Jinkra, en Tailandia. Pero no, todavía me quedaba algo por hacer. Me dirigí a cumplir otra de las cosas que está en mi bucket list. Recorrí por las bahías de Maya Bay, Monkey Bay, Rai Lai Beach, Poda Island. Pero eso no era. Fue que por fin pude hacer snorkeling. Ver el mundo marino por primera vez fue algo como tridimensional. Los colores de los pececitos, quería tocarlo. Era como algo surreal. Mientras seguía nadando y veía más pececitos, sentía que quería abrazarlos a toditos. No podemos escoger cuándo y dónde vamos a morir, pero sí podemos escoger cómo vamos a vivir. ¡Tarán! Esto ha sido todo por hoy en realidad. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, a todos aquellos que colaboraron de una forma u otra. Por favor, suscríbanse para seguir compartiendo con ustedes nuevas experiencias e inspirarnos a que cumplan sus sueños y sus metas. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!